Buenas, 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 buenas. Bienvenidos. Show de goles, arrancamos como cada día jueves, lo que tiene que ver con las emociones de la Liga Cañadense, el repaso de todos los partidos, porque hoy sí podemos decir que tenemos todos los encuentros que se jugaron el fin de semana. Vamos a hacer eso sí de entrada una salvedad, porque este programa se grabó antes de la fecha entre semana que hubo en la zona número 1, que como tiene más equipos, recordamos la zona 1 tiene 7 equipos, zona 2 y 3 tienen 6 equipos, en total la zona 1 son 14 fechas y en la zona 2 y 3 son 10. Entonces, para que todas las zonas terminen al mismo tiempo y se puedan conocer al mismo tiempo también los clasificados y no haya ventaja para nadie, la zona 1 debe ir adelantando algunas jornadas entre semana. Y fue precisamente lo que pasó anoche, jornada de día miércoles, pero como decíamos, como este programa se grabó antes de esa fecha, nos va a faltar no solo los goles, sino también la actualización de la tabla de posiciones de la zona número 1. Pero mientras tanto, sí tenemos para comentarte lo que dejó la jornada número 4 de la Cañadense, que tiene que ver, por ejemplo, con un campaña que sigue consolidándose en la punta de la tabla de posiciones, después de la victoria sobre William Kemmys, allí en el estadio centenario de campaña. Un esportivo de las parejas que después de un comienzo dubitativo, bueno, arrancó finalmente. Es cierto que le costó, frente a Newells en Cañada de Gómez, ganó 1 a 0 de visitante, pero ya clavó su segunda victoria consecutiva y ya se perfila como el candidato que uno entendía que iba a ser al principio. En la zona número 2, la confirmación de Argentino, uno de los equipos que metió cuatro triunfos consecutivos, en este caso ganándole a Montesdioca, que hasta acá también venía con puntaje perfecto. Y en la zona número 3, el buen presente Almafuerte, después de haber perdido el título de la apertura, el equipo de Calabrese recuperó la memoria y también fue otro de los que ganó los cuatro partidos consecutivos. Esta última parte ganándole a Carcarañá, claramente 2 a 0, con un Virreira que hasta acá ha convertido goles en todos los encuentros que jugó. Jugó cuatro partidos y en cada uno marcó un gol. Esto es un poco el panorama que tenemos en este torneo clausura, que es mucho más corto, por supuesto, que la apertura. Ya este fin de semana va a estar terminando la primera rueda. Y si bien podría ser pronto, está claro que hay equipos que, si no logran conseguir resultados este fin de semana, deberán empezar a pensar en el año que viene, porque les va a costar y mucho remontar las diferencias que tienen respecto a los que están peleando por la clasificación, que recordamos son los dos primeros de cada zona, más los dos mejores terceros, que en este caso van a salir por promedio, porque los de la zona uno van a tener más partidos jugados. Dicho esto, si les parece, comenzamos entonces a repasar zona por zona lo que fueron los partidos que se jugaron. Como decíamos, en la zona número uno vamos a arrancar con la victoria de campaña sobre William Kemis, 2 a 1, un Kemis que sigue sin levantar cabeza, que parece que hubiera perdido la memoria de aquel Kemis, sobre todo del año pasado, donde se consagró campeón desde la apertura, que no ha logrado todavía suplir ausencias importantes respecto de aquel plantel, más allá de las incorporaciones incluso que ha traído para este segundo torneo, y que además encima viene sufriendo expulsiones fecha tras fecha, lo cual complica al técnico Pablo Franquelli para poder dar continuidad al equipo. Como si fuera poco, vamos a ver en los goles dos errores, uno de la defensa y el otro del arquero, que terminaron por darle la victoria, como decíamos, a campaña. El otro, triunfo de visitante de Esportivo, en este caso frente a un Newell que venía bastante encumbrado, que sorpresivamente está en el lote de los de arriba, pero claro, lo agarró uno de los grandes candidatos y terminó ganándole, como decíamos, 1 a 0. Y finalmente el primer punto que consigue Belgrano, gran partido del equipo de Marcelo Javier, que hasta tuvo la chance de ganarlo y no lo logró, pero fue el primer punto que consigue Belgrano en este caso frente a Correa. Los tres partidos entonces de la zona número uno, aquí. Pelota en poder de campaña, se viene de contra ahora, pelotazo largo, lo buscan a Benazar, allí cerrando, gana Benazar, 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 ¡gooool! Gol de campaña, Lucas Benazar, de contragolpe, el agua apió, ante el fallo de Caposetti, quedó mano a mano con Larra Mendi, esta vez el arquero del elenco visitante no pudo, con el derechazo de Lucas Belazar. Campaña se pone arriba ahora en el resultado, en 13 minutos de este segundo tiempo, campaña 1, William Kemi, 0 Maxi. Con sellos, sellos y el balón, sellos y la pelota, ahora el que se viene es William Kemi, tratando de buscar la igualdad, el despeje por parte del Ter, la pelota que le queda, Fazi, Fazi y el balón, Fazi jugando hacia el costado con Selva, ahí está Selva, el centro, al segundo palo, ¡goool! Gol de Cuchara, la agarró Fazi, tras un rebote en un defensor, lo descolocó a Gorostiaga, gol del William Kemi, de las Rosas, empata el partido, Emanuel Fazi a los 20 minutos de este segundo tiempo, Claudio. Los pies de Porchetti, Porchetti, agarra, toma la bandera, se equivoca, Galareto sale desde el fondo, la falta desde atrás, y es sin duda, Roja, Roja para Porchetti directamente, no entrés en el juego por favor, Galareto que se dio vuelta y ahora le hace señal, andate. No, se tiene que ver, ya está, ya pasó, ahí está. Tarjeta roja para Porchetti, fue directamente a derribarlo, le pegó de atrás, no dudó el árbitro del encuentro, se queda con 10, el William Kemi expulsado. Se retiró Fazi, ingresó Jiménez, antes se había ido César, había ingresado Porchetti, y el pelotazo adentro, cerquita del pan. Pelota en poder de campaña, se viene de contra ahora, pelotazo largo, lo buscan a Benazar, allí cerrando, gana Benazar, 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 gool, gool. Nos vamos a la cancha de Belgrano, viernes por la noche, primer triunfo del Pirata, cabezazo de Pascinato desde el Jardín de la Casa, parecía un poquito más fácil para el arquero, pero la cañonera Roja arrancó ganando 1 a 0, en ese primer tiempo, el festejo a la salida de un córner. Fíjense que abierto que termina siendo el centro, cabezazo de Pascinato, entre el arquero y el travesaño, 1 a 0 ganando Correa. Belgrano irá en busca del empate y lo va a conseguir, gran partido además de Belgrano, en uno de los mejores juegos de este torneo de clausura para el primer punto. Se va a ensuciar un poco el remate de Cachópolis porque rebota en un defensor, se cuela contra el palo izquierdo del arquero, y Belgrano se ponía 1 a 1, Cachópolis que le pegó de volea, como hay que pegarle. La pudo colocar bien, más allá, insisto, de que el remate se ensució un poco y terminó rebotando en un defensor. Abrió el brazo del arquero como diciendo, no puede ser, me pasan todas a mí, ahí viene la pelota elevada, ahí viva dentro del área, Cachópolis que le pega y el empate 1 a 1. Ya estamos en el segundo tiempo con algunas situaciones de gol que tendría Belgrano para intentar desequilibrar, para intentar ganar su primer partido en la temporada, no lo logró, en este caso, ahí debajo del arco prácticamente se lo pierden de cabeza y va a haber otra más en los pies de Cachópolis, un remate furibundo en el travesaño, merecía ser gol. Por cierto, ahí la toma, gira, le pega, gran tiro, travesaño, Belgrano y Correa 1 a 1. Domingo por la tarde, estamos en la cancha de Newell's con un esportivo que arrancó, después de la victoria por goleada 4 a 1 a campaña, ahora lo bajó a Newell's, victoria por 1 a 0 con el eterno Maximiliano Bochetti convirtiendo, ahí está el remate del Bocha, uno más para la temporada, para el goleador histórico de los últimos 20 años, manos arriba para festejar, aparecía solo Bochetti, se va acomodando mano a mano en el pie a pie contra el defensor, ya no lo encuentra más y el remate cruzado termina contra el palo izquierdo. Newell, Newell tendrá algunas en ese segundo tiempo, el remate, gran atajada de Ramírez volando y después gran reacción también del arquero por dos. Producir, cosechar y crecer juntos. Con atención personalizada y un servicio integral, la Asociación de Cooperativas Argentinas te brinda condiciones a la medida de tu negocio. Estamos más cerca que nunca. Somos productores trabajando para productores. Somos ACA. Siempre pensando en vos. AMSA, Asociación Mutual Socios de Alma Fuerte. Te brinda más servicios, créditos personales y prendarios, líneas especiales para tu empresa o comercio, ahorros a la vista y a término, descuentos en ópticas, aparatos ortopédicos y subsidios para cada etapa de tu vida. Y ahora también, AMSA Electro, para que puedas equipar tu casa al mejor precio y con la mejor financiación. Mutual y Club, trabajando mancomunadamente con un único objetivo, apoyar el desarrollo deportivo de nuestros niños. Vení, asociate. Te esperamos en la esquina de San Lorenzo y Lavalle, Las Rosas. Apart Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cognitivos, manualidades, literatura, música. Fortalecimiento en la fe con el rezo del rosario. Personal especializado en el servicio de bucamas y enfermería a las 24 horas. Apart Cedro Azul, 20 años, especializándonos en el cuidado de nuestros adultos mayores. Conózcanos, Guillermo Benitz 52, teléfono 3471-5792-66, Las Rosas. Hacete socio de la Asociación Italiana y Sociedad Española y disfruta de nuestros servicios. Con Electro Aisem, equipa tu casa. Tener el electrodoméstico que necesitas, ahora es posible. Todo en tecnología y más. Excelentes precios, financiación propia, cuotas fijas en pesos, trámites ágiles. Ahora 6, 12, 18 y 24. Visitanos y llévate lo que más te guste. Electro Aisem, Italia 255-Las Rosas. Autoservicio Santa Fe está en tu barrio y cuida tu bolsillo. Ofreciéndote todo lo que buscas. Carnicería, verdulería, productos de panificación. Los fines de semana, pizzas en planchas, empaladas, tartas. Aceptamos todas las tarjetas nacionales y locales. Billetera Santa Fe, Mercado Pago. Encontra todo en un solo lugar. Autoservicio Santa Fe. ¿Estás pensando en una inversión en Rosario y no sabes por dónde empezar? No dudes en consultarnos. Disponemos de emprendimientos de pozo y en construcción con empresas de primer nivel. Por ejemplo, en Barrio República de la Sexta, Río Bamba 183, tenemos monoambientes y un dormitorio desde 52 metros cuadrados. Entrega prevista para noviembre de este año. O Esquina San Juan y Cafferata. Monoambientes 1 y 2 dormitorios desde 63 metros cuadrados. Entrega para noviembre del 2024 con increíbles amenities. Amplia financiación en pesos y en dólares. No dudes en consultarnos. Comunicate con nosotros. Soy Lucas de Bartolelli Main y Propiedades. En Pescadería El Ángel te ofrecemos una gran variedad de empescados de río y mar. Atún, salmón, abadejo, merluza, mariscos, productos veganos y sin tag. Hamburguesas, sábalos, bogas, dorados. Los esperamos en nuestro local de San Lorenzo Esquina, Italia. El ancla, siempre acompañando tu mesa. Nos vamos a la zona número 2 y, por supuesto, destacamos el triunfo de Argentino. Cuarto triunfo al Lilo. Uno de los dos equipos del torneo que ha ganado todos los encuentros que jugó. En este caso, frente al equipo de Chupete-Bustamante-Montes de Oca. Victoria clara con un gol, el primero, muy pero muy lindo. De gran factura. El empate entre el Porbe y la Cebra, Sporman, al que cariñosamente hemos adoptado aquí desde el show de goles, junto al amigo Nacho Casado, por alegrarnos porque haya vuelto al fútbol después de treinta y tantos años. O de a poquito la Cebra, Sporman ahí va consiguiendo resultados. Siempre decimos lo mismo. Al principio lo goleaban, pero después se fue acomodando en la liga un equipo que juega absolutamente gratis, todos los jugadores de Sporman, y que de a poco ya ha conseguido algunos resultados importantes. En este caso, empató contra el Porvenir 2-2. Y después vamos a ver la victoria de visitante de Spor sobre América en una cancha muy difícil. En América es muy complicado jugar en esa cancha. O sea, fue victoria 1-0 de una Spor que quiere también recuperar la memoria y parecerse al del primer torneo el que cayó en semifinales contra el más fuerte. Ahora sí, los tres encuentros entonces de la zona número 2. Viernes por la noche, duelo de punteros entre Argentino y Montes de Oca. Y será el equipo de Argentino el que termine por ganar y marcar 4 de 4 en la tabla de posiciones. Primer tanto, se durmió el defensor y el que va a entrar es Martínez. Brian Martínez, gran actuación para el número 9. De esos que no perdonan ninguna distracción, el festejo con la hinchada leprosa. Una especie de clásico que siempre ha tenido Montes de Oca contra Argentino en la noche del viernes. El centro y ahí está Martínez para impactar y para poner el 1-0 en la noche del viernes. Va a llegar el empate de Montes de Oca. Todo esto en el primer tiempo. El varón jugado por la izquierda, patadón claro penal sancionado por el árbitro Leandro Gastón Botoni. Nada que reclamar. Fue directamente a pegarle el defensor de Argentino. Y vendrá el descuento a través de Lucas Iaccini. De tiro penal a festejarlo ahí detrás del alambrado. Y ahora con sus propios compañeros. Señala alguien que está ahí a un costadito de la cancha. Montes de Oca que se ponía 1-1. El equipo de Chupete Bustamante que termina perdiendo el invicto en este torneo clausura. Donde venía con tres victorias de tres encuentros. Está el remate en la reiteración. Bien puesto al medio de un arquero espíndola que se jugó para el otro lado. Se vio siempre en el primer tiempo. El pase filtrado. Le va a quedar ahí el tiro cruzado a Figueroa. Gran remate para poner el 2-1. Una jugada que parecía ensuciarse un poco. Pero Figueroa terminó por ponerle claridad en el área. Con un remate de pierna derecha. Tres dedos como le dicen algunos. Colocándolo contra el palo derecho del arquero. No tuvo reacción. No tuvo posibilidades tampoco. Ahí está. Se acomoda. Le pega. Y la pone bien contra el palo. Para el 2-1 de Argentino. Y ya estamos en el segundo tiempo. El desborde desde la izquierda. El propio defensor. El que da el pase hacia el medio. Le queda para Martínez. Que aprovecha el regalito. Y Argentino que se pone 3-1. El festejo. Un Argentino que ahora es candidato en este torneo causura. Ya metió 4 triunfos en 4 partidos. Líder indiscutivo. Y la hinchada leprosa, por supuesto, se entusiasma con la posibilidad de pelear bien arriba. El pase del defensor hacia el medio. Directamente la asistencia para Martínez. El arquero que queda a mitad de camino. Y Argentino que gana 3-1. Quedarán algunas incluso para Montesioca buscando el empate. Esta va a ser una de ellas. El arquero con cierta dificultad contra el primer palo. Se le metía esa pelota. Alcanzó a sacar la justa. Y después el que se acomoda acá es Lucas Giacini que quiere girar. El defensor que la saca al medio. Va a venir el centro. La pelota otra vez ahí. Y el arquero Espíndola que termina encontrándola. Otra más va a tener Montesioca siempre en este segundo tiempo. El cabezazo. Gran tapada contra el palo derecho. En la tapera. Qué linda que está la cancha del porvenir. No nos vamos a cansar de decirlo. Una especie de clásico regional entre el porvenir y Sportman. Y se va a venir el primer remate. En este caso terminó siendo fuera el tiro de Bristilo. Que va a tener su revancha. Acá. Primereando al defensor. Poniendo la piernita derecha. Y el porver que se ponía 1-0. Bristilo. Una de las incorporaciones. Después. ¡Epa! Para la gimnasia artística está el muchacho. 1-0 ganaba el porvenir. Que va con esta repetición. Fíjense cómo termina ganándole las espaldas al defensor. Y Sportman que arrancaba perdiendo. Exquisito tiro libre. Pero la pelota termina pasando cerquita del palo derecho. Insiste el porvenir. Terminó siendo un buen partido este. Y el arquero con una gran volada. Termina sacándola contra el palo izquierdo también. Va a insistir el porvenir siempre en el primer tiempo. Gran tapada del arquero de la cebra. Sacando ahí contra el primer palo. No pasa el peligro. Otra acción. Y en este caso la pelota que termina yéndose fuera. Y se vendrá Sportman con un ataque ahora. Buscando el empate para la cebra. ¿Lo consigue? ¿Lo consigue? Ahí está. El balón que le queda finalmente para Fernando Esguerzo. El ex cremería. Y ahora Sportman que terminaba empatando el partido 1-1. Con el remate final, como decíamos, de Esguerzo. Tras la buena acción individual. La pelota que termina limpia para el delantero que le pega. Ayer el arquero estaba por el piso. Y Sportman que termina empatando el partido 1-1. Bueno, ya estamos en el segundo tiempo. Tremendo, tremendo. Tembló el caño. Lo tuvo el porvenir para el segundo. No pudo ser. Pero, pero, atención con esta. Porque el arquero le va a terminar regalando un gol a los de Sportman. Con el remate finalmente de Blanco. La jugada vendrá con este centro. El arquero que salió lejos. Blanco que lo anticipa. Golpe de cabeza. Y Sportman que se ponía 2-1 arriba. A celebrarlo allá con los suplentes. Con los amigos. Con los familiares. En el rinconcito del córner. El arquero del porvenir que salió lejos. Y Blanco que lo primerió. Para que el porbe se pusiera 2-1 arriba. Pero iba a ir la tapera a buscar el empate. Por supuesto. Y lo va a terminar consiguiendo. Porque acá el regalito vendrá del arquero de Sportman. Bristillo que ya tiene. Toca hacia atrás. Centro. El arquero que sale. Se queda a mitad de camino. Que voy, que no voy, que voy, que no voy. Que no vas a venir. El que apareció fue Cavalín. Para poner el cabezazo. Y el porvenir termina empatando el partido 2-2. El arquero de Sportman hizo lo peor que puede hacer un arquero. Quedarse ahí a mitad de camino. Si sale. Es para ir a buscar la pelota. Salió y se quedó en el medio. Cuando quiso retroceder. Ya era tarde. Cocodrilo que se duerme es cartera. Y fue lo que le pasó al arquero del porvenir de Sportman. Con el cabezazo de Cavalín después. Y nos vamos a la cancha de América. Uno de los pisos más complicados para jugar. La salida de Diego Saracho. El árbitro del partido. Será victoria para Sport 1-0. Salida de los equipos en este clásico cañadense, por supuesto. Que va a tener un par de condimentos. Como esta tremenda chilena gran tapada de Jacob. Sacándola contra el primer palo. El hincha ahí colgadito el árbol para ver el partido más cómodo. Corner. Pasan todos de largo. Y con tres defensores en la línea. Kuzminich. El que termina aprovechando el regalito. Sport que se pone 1-0. Y fue victoria en el clásico sobre América. MutualCat te presenta su nueva tarjeta Visa Mutual Débito. Una forma más práctica de trabajar con la Mutual. Dale la bienvenida a tu CBU. Transferencias inmediatas en tu cuenta de la Mutual. Extrae dinero en todos los cajeros automáticos del país y del mundo. Compra en comercios de todo el mundo con tu saldo de la Mutual. Válida para todas las plataformas digitales y aplicaciones con beneficios en tu celular. Paga tus web de AFIP a través de tu home banking. Paga tus servicios desde internet, en la comodidad de tu hogar y con el dispositivo que prefieras. Rapidez, facilidad, comodidad. Más beneficios sin costo. Solicita tu nueva tarjeta Visa Débito Mutual en MutualCat. Donde tus sueños se hacen realidad. Flor de Lis, Mercado Saludable. Consultá por nuestras viandas Like para que tus almuerzos sean más saludables. Tortas Like. Postres Like. Pudines Integrales Like. Flor de Lis, Mercado Saludable. María Liz Poncio. 3471-675750. Almacenes Mayoristas Mayra. Distribución mayorista de productos masivos, alimentos, artículos de limpieza. Trabajamos con marcas líderes en el mercado. Avenida Monseñor 10, 306 Las Rosas. www.almacenesmayra.com Buscanos en redes sociales, Instagram y Facebook. Arroba Almacenes Mayra. 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 ¡Gracias por ver el video! San Martín 175, Móvil 3401-417904, Las Rosas, Mutual del Club Atlético Williams-Kennis, junto a la Caja Mutual del Club Esportivo Rivadavia. Prestigio y solidez al servicio de nuestros socios. Pulverizadoras SIA de PLA, un pack de tecnología inteligente para potenciar tu trabajo. PLA, el valor de crecer juntos. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímico. Las Rosas, arroba prodasagro.com.ar Prodas, Avenida Dickinson, 1449. Teléfono 03471-1554-4210 o 1554-4213. Las Rosas. ¡Gracias! 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 Autoservicio Italia. Por precio y calidad, siempre te conviene. Siempre te conviene. Paga con billetera Santa Fe. Todos los días, 30% de descuento. Los martes, 10% descuento en efectivo. Los miércoles, 10% descuento con tarjeta cabal del Banco Credit Cop. Y además, 20% de descuento con Visa y Mastercard. Y QR del Banco Nación. QR del Banco Nación. Autoservicio Italia. Absolutamente todo en un solo lugar. Y en esta etapa ya nos quedan los partidos de la zona número 3. ¿Dónde? Por supuesto. El triunfo de Almafuerte 2 a 0 sobre Carcaraña. Muy claro, el triunfo. Pudo haber sido mayor la ventaja. Un Carcaraña que además también está pensando en el torneo regional amateur que va a estar jugándose ahora a fin de año. Un Carcaraña que ha traído algunos jugadores nuevos. Si bien otros se les han ido, trajo nuevos. También pensando en el regional amateur. Pero todavía Ricardo Jovance no logra ensamblar el equipo. Por lo menos en función de lo que esas figuras, esos nombres significan para el fútbol. Y Almafuerte, la verdad que está jugando bien. Tiene un Virreira que está intratable. Garantiza prácticamente un gol por partido. Hizo otra vez un gol muy lindo el fin de semana tras una asistencia de Juan Cruz Gutiérrez. Y el equipo de Calabrese, como decíamos, marcó cuatro triunfos en cuatro encuentros jugados. Clásico de Amtron también tendremos. Con el relato de nuestros compañeros allí de Amtron. Clara victoria de defensores el domingo al mediodía sobre Barraca. Barraca que es el próximo rival de Almafuerte pero que no levanta cabeza. La verdad que cuando uno veía el compacto del partido y las acciones que se jugaron fue muy claro el triunfo de defensores sobre Barraca. Y también, por supuesto, tendremos en esta zona uno lo que tuvo que ver con el partido de San Jerónimo con Unión de Tortugas. Atento con esto, se jugó en Tortugas. Atento con uno de los goles del Tortuguero, sin duda. ¿Va a estar en el show de goles del fin de año de los mejores goles? Ya lo anotamos. Y si no es el mejor gol de la fecha, por el recurso de Walter López para definir, le pegamos en el palo. El jugador no le pegó en el palo ni mucho menos, le embocó en el arco. Los tres partidos, entonces, de la zona número tres. Le prueba lejos el autaro. Quiso sorprender Pérez a los 20 segundos. Desde mitad cancha lo vio adelantado el arquero Linguo, que es bastante alto, largo, flaco. Pérez, otra vez ven a 20. Viene del centro el primer palo, Torres y que no. Le quedó a Benítez. Benítez. Linguo. Linguo, el arquero, en la pirueta que hizo Benítez, que controló. Tuvo tiempo para todo. No pudo definirla, fue al medio. Estaba el arquero, se quedó el uno con el balón. Ahí viene el centro. Benavente al arco. Linguo. Linguo estirándose atrás del flaco Lungo, arquero de Barraca. Otro que quiso sorprender. Primero Lautaro al minuto. Ahora Benavente de mitad cancha. Al medio para Toresi. Marino. Rebote. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Sigue perdonando, defensores. Lo tuvo Marino de cabeza a las manos del arquero que dio rebote. Vera llegó de la trompellada, la calzó mal de derecha, la tiró para arriba el travesaño. ¡Ah, por qué no Arballo! Viene el centro con rosca. ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió Vera, el más bajito! Vera saltó libre. En el punto del penal por arriba del travesaño cuando todos miraban. Va a venir el centro. Primer pasa por Lautaro Pérez. Pégale, Lautaro. Pégale. Al primer palo. Tresali que se anticipa. ¡El arquero que lo dejó picar! ¡Falta! Cubró de Marino. Lardone. Benavente. Pérez, el centro. Marino con el pecho. Está controlada. Marino. ¡Gol! 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 ¡Defensores! ¡Alberto, Alberto, Marino! ¡La durmiola! A ver si hay amonestación porque lo fueron... El ninja llama. Tres policías. Así controlando. A ver qué pasa ahora con el ninja de aquel sector. Simpatizantes, visitantes que quieren... El ninja no quiere volver. Ahí va la policía para aquel sector. Le siguen las protestas sobre el juez asistente... Tomás Vega. Tomás Vega. Merigo con Pérez. El cortito de... Lo vio en línea. Lo vio en línea a Merigo. El cortito que le puso a Pérez. Dentro del área. Merigo le pegó un cortito a Pérez dentro del área. Lo vio en línea. Ahí va el árbitro. A nueve. Roja para Merigo. Lo veo clarito de ahí acá arriba, Walter. Se quieren llevar a alguien de Defensores. Se empaña el Clásico. Un millón más. Eres. Expulsado a los 19. Fue buscar Maidana La bajó, la hizo bien Maidana Jugó con El remate Pegó en el travesaño y nada más En offside El remate de Gómez Pegó en el llorno El travesaño y nada más cuando la fue a buscar El remate de afuera al área de Gómez Un desvío El travesaño estaba vencido Buenavía Se salvó el empate en 34 Benítez Lardone Abregú Marino Bien para Ocampo Va el Mauri Un caño, sigue Ocampo Para Marino Va Marino entre el área Al medio para Ocampo ¡Para el gol! ¡Gol! ¡Gol! De defensores El Mauri Ocampo El gladiador El mediocampista El motor del medio La hizo toda Él ganó Hice un caño Buscó la pared con Marino Marino El goleador no fue celoso La puso al medio Duarte Pelea Duarte Pelea y la va ¡Eh! ¡Eh! Solita busca la... Lo decía Lo perdona el árbitro Ergel se ha molestado A los 42 Cobro, cobro algo Dentro del área El árbitro no Le quedó para Croce Quiere salir de contra Va para León González Se frena La quiere jugar larga Juega primero para Croce La regaló Le quedó a Vera Vera que hace la personal Y el árbitro Marca el final del encuentro Arrancó Un pitito cortito Arrancó Y la tiene Benavides Benavides que engancha Siempre en el círculo central Le salen varios Juega larga Benavides a la izquierda Pica Julián Díaz Está casi en el área Engancha Julián Díaz Tira el centro Cae en el área chica La sacan En el área chica El tiro de esquina Para León El rojo Empezó con todo Saque lateral Lateral para San Jerónimo En el borde del área De Unión En el sector izquierda Lo hace Garcilaso La tira al área Cabecea Ollea La peina Queda Rebota en el área Le queda Ollea Arremata Gol de San Jerónimo Gol La primera Que tiene El número 11 El número 11 Cantiani Cantiani Engancha Casi en el área chica Desinteligencia Atroz Del rojo Al primer palo No puede hacer nada Bollino Es 1 a 0 Para San Jerónimo Cantiani Número 11 Valdaza de agua fría Porque Unión Había tenido Dos oportunidades Netas Para abrir el marcador Y al minuto 40 Ya se puso 1 a 0 La visita Va Laulé Está oscuro Y este relator Que está chicando Laulé La tira al área Con el lateral La pelota que queda Para Rufinego La pelota que queda Y el área de taco Gol Gol ¿Quién lo hizo? Walter López Walter López De taco Gol La empata Unión Walter López A los 6 A los 8 9 El rojo Está 1 a 1 Que bueno Manuel Empatar temprano Que bueno Que bueno Mauro Que jugada Que jugada Y de taco Que taco Hace el gol Walter López Pone las cosas 1 a 1 Ahora Ahora empieza Otro partido Exacto Manuel Que alivio Porque empezaban A pasar los minutos Y todavía no salíamos De la sorpresa Del gol de Cantiani Tiro libre Va a caer al área Alguno Que errá Patear al arco De Bollino Bollino arma la barrera Cuatro hombres En el área Está Cantiani Oyea Ahí juegan rápido Juegan rápido Por la derecha Se meten en el área Centro Pasan de largo La pelota que rebota Le queda En Gelletti Gol Gol De San Jerónimo Número 8 Angeletti Varios jugadores De Unión Le discuten A Saracho Se venía San Jerónimo Va a regular Alguna tarjeta A Saracho Ojo Que pide Porque jugaron rápido Sin dar la orden Jugaron rápido Siguen Siguen Los jugadores De Unión Reclamándole Al árbitro No hubo orden Del árbitro Me parece No hubo orden Jugaron rápido Desbordaron Por derecha Estaban esperando El silbato Del tiro libre Porque si pide barrera El defensor El defensor El árbitro Tiene que esperar Gana San Jerónimo Angeletti El divorcio Eluno El partido El partido El partida Hay una amarilla Y no sé quién lo hizo Hay gol de Unión Gol de Unión porque el jugador de línea no cobra posición adelantada, arremetían varios. ¿Quién hizo el gol, Manuel? Descubrílo vos. Estaba anotando. Hay amarillas, creo, para Torres, el jugador de Unión, no sé por qué, o no. Empató Unión. Lo concreto, que este partido en 47 minutos del primer tiempo está 2 a 2. Averigüame vos quién hizo el gol del Rojo. Ya vamos a averiguarlo, ya vamos a averiguarlo. Salida desde el fondo para San Jerónimo. No, Torres también la pedía y estaba bien ubicado, pero bueno. Bueno, Largo, Mengarelli, arriba, acá, Ollea. Terminó el partido, lo terminó. Ah, no quería correr más. 47, era 49. Lo terminó Saracho. El partido 2 a 2, todas las emociones ocurrieron en ese primer tiempo. Manuel, Cantiani y Angeletti para San Jerónimo. Los goles de Unión, Walter López, un golazo de taco. Y Javier Lauleta remetida en el empate 2 a 2. Y cerramos este repaso de goles con la gran victoria de Alma Fuerte sobre Cremería en la tardecita del domingo. Se lo pierde acá, pese a la volada del arquero Batista. El balón se va sobre el caño izquierdo. El que la tiene es Virreira. Tremenda tapada de Batista. Alma Fuerte que fue más durante todo el partido. Va a tener una, sin embargo, Cremería en ese primer tiempo. Saca un gran tiro cruzado Villegas. El que termina respondiendo bien es Lardito contra el primer palo, sacándose la pelota del peligro. Y va a venir el gol. La toma Juan Cruz Gutiérrez. El media punta que tiene a uno fuerte. Engancha. Gran pase filtrado para Virreira. Le pega como viene. Y golazo contra el palo izquierda. Cuarto gol de Virreira en el campeonato. El grandote número 9. Que no perdona debajo del arco. Y no perdona tampoco de afuera. Pero la jugada fue sensacional. Desde el arranque mismo nomás. Sobre todo con el gran pase de Juan Cruz Gutiérrez. Viendo como Virreira se filtraba entre los centrales. El festejo entre los jugadores. Virreira que le saca una cabeza y media. A todos los compañeros. Para dar cuenta de la altura que tiene. Podría jugar tranquilamente al básquet. La tiene Gutiérrez. Fíjese. Engancha. Pase filtrado derecha. Y Virreira que ya vio el arquero adelantado. Ya vio el arco. Termina definiendo. Se pone 1 a 0. Va a tener otras más. Alma Fuerte. Una gran noche tuvo el Celeste. Sobre un rival siempre difícil. Que por ahora no levanta cabeza. La pelota viene otra vez sobre la izquierda. La va a tener Gutiérrez. Se anima al desborde. Se anima al desborde. Llega al fondo. Hacia el medio. Y termina el balón fuera. Busca el cabellazo por ahí. Virreira que no llega. Insiste Alma Fuerte sobre la izquierda. El remate. Batista que controla después. Bueno. Momento de repasar placas de resultados. Realizadas por supuesto por nuestro diseñador web. Tobías Romero. El que le agarró la primavera. Porque veremos que las placas están llenas de colores. Repasando el resultado de todos los partidos que ya vimos. Hoy tuvimos todos los encuentros. Como decíamos. De la liga cañadense. Que se jugaron en la fecha número 4. No nos faltaron goles. No nos faltaron partidos. Hoy hicimos cartón lleno. Con estos resultados que estamos viendo. Estas posiciones. Donde tenemos a un Campaña. Que lidera en la zona número 1. Con la lucha por el segundo puesto por ahora. Con un esportivo y un Nubles. Esportivo que viene desde atrás. El Kemis. Que necesita recuperar la memoria. Necesita ganar. Le quedan 4 partidos de local al Kemis. Consecutivos. Y ahí tiene la gran oportunidad. De sumar 12 puntos. Que le servirían y mucho para estar entre los dos primeros. Y no andar pensando en promedio. Si es que sale tercero. Digamos. Si logra sellar 4 partidos de 4 local. Ya digamos que el Kemis se mete en la lucha firme. Para estar entre los dos primeros. Pero claro. Primero tiene que jugar esos partidos. Y ganarlos. En la zona 2. Un argentino de las parejas. Que queda como puntero solo ahora. Con 4 victorias en otros tantos encuentros. Un segundo puesto. Que probablemente esté peleado ahí. Entre Esport y Montes de Oca. En la zona número 3. Un arma fuerte que de a poco empieza a sacar distancia. Sobre defensores. Fíjense que Carcaraña empieza a quedar lejos. También es otro equipo que tiene que ganar. Carcaraña para no andar dependiendo de terceros lugares. Sobre todo porque es un equipo que se armó para clasificar. Y para pelear en la zona de arriba. Pero hasta ahora los resultados no se le han dado. Hace un par de fechas que no convierte. Y que además no gana. Bueno. Próxima fecha. Recordamos. Se va a jugar este fin de semana. Donde va a ser la fecha número 5. Y va a estar cerrándose. Como decíamos. La primera rueda. Con el agregado de que la zona número 1. Ya va a tener. Con la fecha que se juega este fin de semana. 7 jornadas jugadas. Pues ya se adelantó una. Y esta otra que se estaba adelantando en el día de ayer. Y como decíamos. Como este programa se grabó antes. No tenemos ni los resultados. Ni las posiciones actualizadas. Nos vamos. Pero antes nos vamos con el bonus track. Siempre tenemos un bonus track. Y en este caso nos metemos en el torneo Federal A. Derrota de Esportivo. 3 a 0 contra el Linkeño. Rival directo para pelear por la clasificación. Recordamos. En Federal A son 4 zonas. Clasifican a los 4 primeros. Hasta acá. Esportivo viene en la zona número 3. En la cuarta ubicación. Rival directo era el Linkeño. O es el Linkeño. Que estaba a 4 puntos. Jugaron el Lincoln. Y Esportivo perdió 3 a 0. El Linkeño quedó a una unidad de Esportivo. Que todavía conserva la cuarta ubicación. Pero atento. Quedan 3 fechas por jugar. De las cuales Esportivo queda libre en una. Que es la próxima. O sea que está la posibilidad de que el Linkeño lo pase. En el caso de ganar. O igual es su posición. En el caso de empatar. Y atento porque también atrás se viene Unión de Sunchales. Que también está peleando ese cuarto puesto. Así que. Bueno. Si el Linkeño gana. Ya Esportivo no dependerá de sí mismo. En las fechas que restan. Porque tendrá que esperar. Ganar no solo sus encuentros. Sino que esperar que el Linkeño no gane. Pero mientras tanto. Este partido fue derrota 3 a 0 en Lincoln. Y esto pasaba en el Federal. Bueno finalmente. El encuentro que arranca. Dale la excremería. La presión sujefecto. La pelea a Brilco. Tiene que matar al arco. Ornón al arco. La recuperaba el número 6. Era de las eras. La pelota que le queda a Luciano Sañer. La van a mover para Julián. Mavila. La tiene Julián. Es la marca borrao. Julián que se escapa. Sigue la marca. Acento atrás. Aguirre. Cuando parecía que lo tocaban. Dice que no el árbitro. Tiro libre. Serrano al arco. La pelota de Brian Prada. Quería empujarla para Aguirre. Se la gana Serrano. Aguirre al arco. La gana muy bien. Salas que se posiciona para rematar. Escapa la marca. Salas al arco. Con Mauricio para Gonzárate. El centro va para Brilco. Se pasan todos. La pelota que queda bollando en el área. Serrano. Y atrapó Pablo Fernández. La pelota para Serrano. El paso atrás lo habilitó Aguirre. Atención en esta. Ahí tardó un segundo más. La pelea de Aguirre. La gana. La pelota le queda a Ponce León. Le quedó largo el control. Ya la recupera Martín Cavallo. Parte habilitado. El número 11. Mavila. Atención que la pelea. La tiene Esculián Mavila. Atención en esta. Va el pase para Luque. Centro. La controla el número 7. Mauricio Pavón. Ya la tiene. Pavón salió al arco. Le rebota Cavallo. La pelota de Ponce León. Y atención en esta. Cuando hay penal. Fala el linqueño. Tenemos 30 minutos pasados. Todo este primer tiempo va. Serrano. Se adelanta el número 10. Va Serrano. Gol del linqueño. La pelota para Germán. Mancilla. La pelota que la recupera León. La tiene Aguirre. Y lo tiene Aguirre. Ahí el arco. La atapó. No baje. La orden de Bruno. El centro de Joaquín León. Y ya la despeja Andambrilco. Defectuosamente. La pelota que le rebota la mano. Ya la peleaba Alan Luque. Cuando reclaman una mano. Y el árbitro dice que le pegó en el muslo. Señalaba. Va el árbitro. El centro de Martín Alemandy. La pelota que pasa de Serrano. Y finalmente ahora tiro de esquina. La pelota de Germán Mancilla. Le queda Serrano. Le gustó el arco. Serrano al arco. Va luego la pelota que le quedan dos botas a Salas. Borao. Lautaro con la pelota para Serrano. La pelea Alan Luque. La pelea nuevamente ahí está Aguirre. Cuando dicen que hay penal. No, 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 no. Hay córner finalmente para Esportivo. La pelota en dirección de Pabón Zárate. Mauricio con el centro atrás. ¡Bien! Ya me está dando la pelota para Pabón Zárate. Valencia está en los side. Dice que no es el árbitro. Valencia Salas, el autor del segundo gol. Va al centro. Ponce Pabón Zárate. ¡Con el de Serrano! Gino Toya que la peina. La saca el número 6 de las eras. La cana Aguirre. La Navatía. La meta al área. Para Brian. Para Parada. Abren cancha. Para Alan. Para Luque. Veremos. Abren para León. Centro. Y puede ser el descuento. Ni así. Zene Alemandy con el centro. La pelota que finalmente le queda. Ahí está León. Martín Alemandy. Va para Gino Toya. La deja pasar. Ahí está Aguirre. Puede estar el descuento. La dejan para Martín Cavallo. Larco de zurda. Va a la orden de Miconi. Va a Jurito. Romero Larco. Demasiado elevado ese tiro. A partidos deportivos. 3 a 0 aquí hoy. La próxima fecha quedará libre. Y se le vendrán los últimos dos partidos de local. Contra Independiente Chivilcoy. Y luego cerrará la primera fase en su visita a Concepción contra el Gimnasia. Bueno, nos vamos yendo. Ahora sí. Este final de este show de goles. Por supuesto. Con el fútbol volvemos. El próximo lunes. Ahí estarán Ariel Escobedo y Juan López con el desarrollo de la quinta fecha de este torneo clausura. En particular con los equipos de Las Rosas. Con los compactos, los comentarios y las entrevistas. Y nosotros el próximo jueves estaremos con el resumen de lo que dejó un nuevo fin de semana de goles de la Cañá. Muchas gracias por todo. Como siempre, el agradecimiento para todos los cables que hacen posible tener las imágenes de los partidos, cables y programas partidarios. Porque ya cada vez más muchos goles vienen gracias a la filmación de los propios clubes que tienen sus espacios. Así que muchísimas gracias a todos. Y como siempre decimos, gracias a cada uno de los relatores que le ponen pasión a cada fin de semana. Y a nosotros nos encanta escuchar sus voces. Con el fútbol, lunes con Nesport 4 y el jueves con un show de goles. Chau.